Muy buenas a todos gente, que tal estáis, aquí estábamos otro día más y es que el otro día subí humor viral mexicano y os gustó bastante, hoy voy a subir humor viral argentino porque sé que hay muchos argentinos siguiéndome, me lo pedisteis bastante y nada, sin más dilación, vamos, antes de nada por favor dejadme un like por aquí abajo, me ayuda muchísimo a seguir, dejadme en los comentarios que queréis ver en este canal, también me ayuda muchísimo y otra vez, vamos allá. Está subiendo los precios de la gasolinera, cambiando los números, eso, 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 baja, cámbialo tío, que en vez del 21, pon un 12, no se puede, dice, ya, 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 ya. El Osvaldo, tiene hasta nombre y todo, el Osvaldo. Jefe, jefe, te equivocaste de auto. O me equivoqué de auto. Sí, ahí está el tucho. Se equivocó de auto. Son iguales los coches. Son absolutamente iguales. Me metió la... Igualito. Eso sí, ¿por qué tienes tu coche abierto? No lo entiendo. En la del cable. Sí. Se equivoca, pero ¿cómo entra en tu coche, tío? Eso me preocupa un poco. Ojo que está ahí haciendo match en Tinder. No sé qué está haciendo. Cómo ha cambiado la ventana, ¿eh? Y ahora vuelve otra vez. Madre mía, tío, vaya pillada. Tienen que encontrar los 10 pesos. Ok. Fácil, ¿no? Bastante fácil. O sea, que... Joder. Está llorando, tío. Se ha puesto a llorar y todo. Madre mía, carrera ilegal, ¿eh? Carrera ilegal por Argentina, tío. Pero si... Le va a adelantar ese coche que debe tener 500 años. Italiano puto. Ojo, que vuelve. Ojo, que vuelve, ¿eh? Ojo, que no está todo dicho, chavales. No está para nada todo dicho, gente. Vaya carrera ilegal en medio de Argentina, ¿eh? No sé si esto será habitual. Dejadme en los comentarios, pero... Estoy flipando, tío. Ahí se montan unas carreras ilegales... Como si nada. Te encuentras un Ferrari por la carretera y lo mínimo es hacer una carrera ilegal. Eso es lo mínimo que tienes que hacer en Argentina. Bueno, Pancho. No sé si a alguna te pasó esto. Se te pasó a Isami. La verdad que nunca me pasó a mí esta en la vida. Arreglando la luz. Jugando acá un poquito. Con mi vida. Estaba arreglando eso para hacer que ande esto en realidad. Sí. Estaba probando el enchufe. Estaba probando el enchufe. Y no sé cómo logré esto. Sí, el foco no se acaba de quemar. Lo apagué literalmente con la pava. Ese foco lo prendo. ¿Qué dices, tío? Con la pava. ¿Cómo ha hecho eso? Yo quiero hacer eso, tío. O sea, debes tener una liada en la cabeza de Capes para hacer eso. Porque si no perdí una pava. Me voy a tener que comprar otra pava para calentar agua. Y esta usarla para encender y apagar la luz. Y la otra para calentar agua. Perfecto. En el hospital, con nojita, contento. Pasando el día. Mirá. Tiene la manito así porque se cayó. La que se tapa. Esta. Esta que se tapa. Esta es mi nena. Conózcanla. Esta es mi nena. Mi nenita hermosa. Mirá. Acá está. Encima está ofendida. No hay que joderla porque está ofendida. Está ofendida. Tienla bien, eh. Tío, pobre. Pobre chica, de verdad. Mirá. Se enojó. Me está contestando para el orden. No importa. Yo soy de teflón. Todo me arriesgaba. Pobre chica, de verdad. Estar en el hospital con una mano mala y tú vienes a joderla. Me arriesgarme toda la noche. Después tomé alcohol con unos amigos. O sea, todo esto hace dos noches. Son las nueve de la mañana, eh. Ojo. Arrancamos año nuevo. Me la re pegué. Tomé cocaína. Me la re pegué. Tomé un montón de cosas. Y bueno, nada. Y hoy llegué a esto. Tomé de todo. Y ahí viene, para. Porque tenés ahí en la botella, perdón. Las excusas en el control de alcohol. Madre mía, tío. En Argentina se va muy a tope, eh. Me la re pegué a cocaína. De todo. En plan, bueno, sí. Una noche normal. Oh, ya me lo sé. Va a tirar un escupitajo, tío. Va a tirar un escupitajo. No, esto es asqueroso. Le está diciendo que cuando tira la moneda la tiene que coger. Y ahora desde arriba va a tirar un escupitajo, tío. Esta broma es súper mítica. Vale, ha hecho una prueba. En plan, ok, correcto todo. Segunda prueba. Ahora ya va la de verdad. Lo sabía, tío. Esa broma la he visto muchas veces. Ojo, se cae, se cae, se cae. Estaba claro, tío. Cuando empieza a hacer una moto así, mala señal. Me encantan estos vídeos de animales, tío. Perreando. Contale lo que está haciendo mamá. Se llama Chocotorta, Cristel. Contale a la tía Ramos, al tío Cano. Contale. Contale qué postre está haciendo mamá, Cristel. Dale, habla, habla. Contale. Mi mamá está haciendo... Está haciendo... Yo, por todo, tabla. Ya, tío. Se le cae. Se le cae. Estaba claro, tío. Eso es la frena de Alba, eh. Estaba clarísimo. Ahí ya. Tío, cuando pillan motos, es malo. Es el tanque, pelotuda. ¿Qué es el tanque eso de la gasolina? Si no se lo dice, ella mete la llave ahí, en plan, como si nada. Le hubiera dado igual. Le hubiera dado absolutamente igual, tío. Y acaba encendiendo la moto desde el tanque, ¿sabes? Te lo digo yo. Mira. No, hoy no se juega, no va a haber relámpago porque hay alerta a meteorolo... 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 ¿Eso? ¿Qué era? ¿Cómo era? Meteorológica. ¿Metorolojo? 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 Hoy no le atormenta la concha a tu hermana. Se ve buena tormenta así, ¿eh? ¡No vamos a dejar que este gobierno nos mate de hambre y que la crisis la tengamos que pagar! Nos mate de hambre, madre mía, se ve ahí tres gordos increíbles. ¡No sé escribir, hijo de mi puta! ¡Esto es muy gordo! ¡N, P, Q! ¡Pingo, todo, vale! ¡No sé escribir! ¡Ya te he dicho que no sé escribir! Ja... Ok. Tres... Tres... La... Ja, tres, la... Pi... Ja... Ja, tres, la, pi, ja, pi... Pi... ja... Pi... ja... Pi... ja... Pi... ja... Pi ja es como... Pene, ¿no? Para que nos entendamos. Pero no entiendo por qué le haces tanta gracia. Ah, jale, ¿no? Jale la pija o algo así. No sé. ¿Cómo ha sonado, tío? Bestial. Ojo, llega Messi, fuera del Barça ya. Se cae. Ojo, Messi, se cabrea, se va del Barça. Sí, Angie, ¿hacemos el challenge de Mijos? Dale, dale, dale. ¿El challenge? ¡Mijos! ¡Sí! ¡Dile a ver que venga! ¿Dónde está tú Nelson? ¿Quién es Nelson? Muy bueno. Ahora voy yo. ¡Mijos! ¡Ahora, guapo! O sea, la tía sí y el tío no. ¿Por qué? ¡Pipa! ¿Qué haces con la abuela acá? ¡Cállate! ¡Te te vas a romper la bola! ¡La tía van a hacer un trámite! ¡Toma tu remis, Pipa! ¡No seas laucha! ¡Le voy a contar a mamá, Pipa! ¡Me encanta la gente, tío! Me encanta la gente ahí mirando en plan como si nada, en plan, bueno, sí. Ok. Pues nada, gente, esto ha sido. Por favor, dejadme un like por aquí abajo. Me ha ido muchísimo. Podríamos hacer una segunda parte, ¿vale? Me gustaría. La verdad que los vídeos argentinos son bastante graciosos. No voy a mentir. Suscribiros si no estáis suscritos. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Así es como a todos, gente. Hasta luego.